Para proteger sus oscuros secretos, Google Earth ha censurado una serie de lugares en todo el mundo, lo que nos ha hecho preguntarnos qué es lo que está tratando de ocultar. Así que hoy vamos a echar un vistazo a alguno de esos lugares de alto secreto y tratar de averiguar lo que realmente está pasando allí. Comenzando esta cuenta regresiva, tenemos en el número 10 la casa de Alexei Miller. Alexei Miller es el presidente de la mayor compañía rusa y el mayor productor de gas natural del mundo. Si intentas buscar su casa en Cool Maps, pues buena suerte. Está completamente borrada y esto es debido a razones de privacidad y seguridad. Quiero decir que este tipo no tiene la mayor cantidad de fans. Siendo una figura pública tan rica y tan grande, no sabes quién va a venir a por ti. Ahora, he mencionado esto antes, pero las prisiones tienden a ser borrosas para evitar que la gente o los presos escapen de sus instalaciones. Google Earth muestra literalmente toda la disposición de cualquier lugar. Así que Miller probablemente tiene un razonamiento similar en por qué quiere que su casa se vea borrosa. Alguien podría utilizar Google Earth para averiguar la mejor manera de entrar. Así como también si tiene cámaras alrededor de su casa y dónde. Esto sería un poco revelador. En nuestro noveno lugar tenemos a KFC. Ahora bien, esto es un poco divertido. ¿Sabías que Google Maps censura automáticamente la cara de las personas que capta? Bueno, terminaron censurando cada KFC. Y esto es porque aparece la cara del coronel Sanders. El sistema de Google lo detectó como una persona real, por lo que se difuminó. Así que la cara del coronel está censurada en todos los edificios y carteles de KFC. En nuestro octavo lugar tenemos el cuartel general del Comando de Logística del Ejército. Situado en Taiwán, el edificio del Comando de Logística del Ejército es uno de los varios sitios militares a través de Taiwán que han sido borrados de Google. Y esto seguro es que todos lo entienden por qué. Lo hacen por razones de seguridad. Google suele difuminar bases o edificios militares si se consideran importantes para la seguridad de un país. Como dije, este es solo uno de los muchos edificios militares difuminados por el gobierno de Taiwán y también por Google. Pero en 2019 una actualización realizada por Google hizo que varias de estas bases se revelaran al público. El desenfoque fue eliminado accidentalmente y la gente pudo ver los edificios desde todo tipo de ángulos. La gente vio la disposición de la base militar, las estructuras de los edificios y la ubicación de los lanzadores de misiles. Buen trabajo de Google, pero no te preocupes, ya está arreglado. En nuestro séptimo lugar tenemos el Parque Nacional Tantauco en Chile. Ahora, ¿por qué un parque nacional sería censurado por Google? Literalmente nadie lo sabe. Así que esta es una reserva natural de propiedad privada. Ahora, en Google Maps se puede ver desde lejos, pero cuando te acercas no hace nada, solo aparece una mancha verde. Entonces, ¿por qué censurar esta zona? Bueno, algunos dicen de que por el hecho de que es el hogar de varias especies animales en peligro de extinción. Mientras que otros creen que este lugar es el hogar de animales que se supone que no existen. Imagina que los unicornios realmente existen y solo están en esta área. O los pies grandes. En nuestro sexto lugar tenemos la Plaza Única. En el ejido de España hay una plaza al azar que fue censurada en las carreteras y las plantaciones. Ahora, este sitio no siempre fue censurado. Se convirtió en censurado en 2007, cuando solo un borrón se añadió a esta plaza. Y mucha gente se preguntaba por qué de repente se censuraba. Bueno, algunos dicen que es porque un helipuerto fue colocado allí, por lo que fue censurado para ocultarlo. Otros piensan que hay un silo de misiles colocado allí. A partir de 2013 el sensor creo que ha sido eliminado y ahora todo lo que hay allí es una extensión de tierra árida. Pero, ¿qué estuvo ocurriendo allí durante 7 años cuando fue censurado? En quinto lugar y a mitad del camino tenemos Opros Park. Situado en los Países Bajos, se trata de un misterioso edificio que como has adivinado, está censurado. Pero lo extraño es que es la única propiedad de una fila de casas que está censurada. ¿Por qué solo está censurada esa casa y no todas? En las imágenes más antiguas de Google Earth, el edificio parece estar cubierto por un cuadro blanco. Hoy en día, si buscas, es solo un área verde y marrón pixelada. Una vez más, nadie sabe por qué esta zona está borrosa. Cuando se comprueba en Google Street View, se puede ver que es un edificio de ladrillos. Pero en Google Earth no se ve nada. Ahora podría ser solo, el propietario quiere privacidad. ¿Quién sabe? En nuestro cuarto lugar, tenemos a Corea del Norte. Por supuesto que Corea del Norte está en esta lista. Quiero decir que todo el país es un secreto. No es una sorpresa que secciones del país entero estén borradas. Ahora, el área que está borrada a lo largo de la costa occidental del país, ahí es donde la gente ha pensado que está ocurriendo algo. La primera teoría es que allí es donde hacen pruebas de armamento o que allí tienen almacenados misiles u otras armas. De nuevo, es Corea del Norte. Así que no sabemos qué está en asiento y por qué esa área está particularmente borrada. En nuestro tercer lugar, tenemos el sitio nuclear de Marcoule. Ubicado en Francia, tenemos el sitio nuclear de Marcoule. Fue construido en 1952. Ahora hemos hecho un número de estos videos de Google Earth. En este punto, debes darte cuenta que la mayoría de las instalaciones nucleares son borrosas. Sobre todo porque los sitios fueron atrapados haciendo cosas ilegales con sus residuos nucleares como un partido en el océano. Este no es el hecho, pero en 2011 fue el centro de una explosión. Una persona murió, cuatro resultaron heridas, una de ellas de gravedad. Así que creo que se puede adivinar por qué un sitio de energía atómica que utiliza óxidos de uranio y plutonio es asurado por el gobierno francés, especialmente después de la explosión de 2011. En nuestro segundo lugar, tenemos la Isla de Arena. También conocida como la isla que existe pero no existe. Esta viene con una pequeña historia. Esta isla fue descubierta por el Capitán Cook durante sus exploraciones por Australia a finales de 1700, pero ahora parece haber desaparecido. A finales del siglo XIX, la isla de Arena aparecía en varios mapas y cartas náuticas. Se decía que estaba situada en el Pacífico Sur. Estaba situada entre Australia y Nueva Caledonia, pero ya no existe. En Google Maps, si se introduce las coordenadas de la isla, lo único que se ve es un tenue contorno de lo que parece una isla larga y delgada, pero sin masa terrestre a la vista. Y en nuestro puesto número 1, tenemos la isla de Mururoa. Situada en la Polinesia Francesa, esta isla fue utilizada por primera vez para pruebas nucleares en 1966 por Francia. Estas pruebas tuvieron lugar hasta 1996. Fue entonces cuando el presidente francés cerró la instalación. Resulta que Greenpeace descubrió que estas pruebas contaminaban las aguas hasta Perú y Nueva Zelanda. De hecho, muchos habitantes de Tahiti han afirmado que se han visto afectados por la radiación de las pruebas. Hoy en día, la isla está prohibida para los visitantes y está vigilada por las fuerzas francesas. Probablemente, por eso la mitad de la isla aparece borrosa en Google Maps. O tal vez sea porque todavía están haciendo estas pruebas nucleares. Tal vez nunca lo sepamos. ¡Suscríbete al canal!